MILLION DOLLARS CINEMA ESTUDIO Esta. A ver, ¿cuál es? Esta. Está abusado. A ver, de frente marchen. ¡Ya! Un, dos, 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 un, dos. ¡Alto! ¡Ya! ¡Ándale, pirancha! ¡Vámonos a trabajar! ¡Ay, no! ¡Quiero ver a los muchachos marchando! No, no, no. Ya sabes que no me gusta dejarte sola. Prefiero llevarte en el taxi. ¡Bueno, está bien, abuelito! Bueno, pero no me regañes. ¡Caray, contigo! No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Vamos a ver. Si no... Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¿El que sigue? ¡Hugo Sánchez! ¡Hugo Sánchez! ¿El que sigue? ¡Juan Dominguez! ¡Juan Dominguez! ¿El que sigue? Melquiades Rosas Espinosa Melquiades Rosas Espinosa Quiero ser policía ¡Sí! ¡Quiero ser policía! ¡Sálgase! ¡Ay! ¡Ay! ¿Agua, te sientes mal? No, hija, no, no es nada Siempre haces lo mismo para hacerte magia y no ir a ver al doctor ¿Qué es eso de magia? ¿Pero qué falta de respeto es esa? No me falta el respeto Otra palabrita Respeto ¿Qué es respeto? ¿Respeto? Pues respeto es... Por respeto ¡Chale! ¿Qué es eso de chale? No me diga chale que yo no soy chino Ah, ya sé, mira Respeto es lo que dijo Benito Juárez El respeto al derecho ajeno es la paz ¿Benito Juárez? Sí ¿El que fusiló en el Cerro de las Campanas a...? ¿A quién? ¿A Cuauhtémoc? Exactamente Ay, abuelito, no fue a Cuauhtémoc Fue al emperador Maximiliano ¿Al emperador? ¿Qué emperador es ese Maximiliano? Fue un emperador extranjero que gobernó México No, mira, no me quieras tomar del pelo Por favor, nenita No México no ha tenido más emperadores que puros nacos ¿Qué? No, no, no Que puros aztecas Ay, y fíjate ¿Qué? ¿Qué tal? Puros aztecas Y ya no me estés molestando más Porque yo no sé qué clase de Maximiliano estás hablando Ay, abuelito, qué burro eres ¡Eh! ¡Jajaja! ¡1, 2, 3, 7! ¡1, 2, 3, 8! ¡1, 2, 3, 8! Díquele que salten ¡Belquiades! ¡Belquiades! ¡Siempre Belquiades! Mayor, con el debido respeto Le informo que el cadete Melquiades Rosas Es una vergüenza para el plantel Deberían expulsarlo de la corporación Sargento López El cadete Rosas es mexicano Y como mexicano tiene derecho a instruirse como él quiera Y donde quiera ¡Pero es que no aprende! ¡Enséñelo! Sí, mayor Fíjate mi chavo Primero tienes que meter el cloche Ajá Para que las velocidades puedan entrar Sí, ya lo sé Y luego se le da un piquetito para que arranque fuerte el carcamán No... No insultes al pobre Horacio Porque... Mira... Eres muy delicado Y te juro que te oye Y entonces pone menso y ya no camina ¡Ay bueno! Bueno... ¿Y a qué hora te voy a dar yo la clase de manejo? Porque mucho verbo y poca acción, abuelo Bueno... Ahorita mismo Pues órale, andando y meando para no hacer charco ¿Bailamos? ¡Ah! ¡Ya! ¡Y me aguantas nada! ¡Órale! ¿Bailamos? ¡Ya! ¡Y me aguantas nada! ¡Órale! Cuidado, mi hija Cuidado, mi hija ¡Ay! ¿Qué hay? ¡Bueno! ¡Nunco, abuelo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mijan, cuidado! ¡Esperate, güey! ¡Ay! ¿Cómo? ¡Pérate! ¡Pues si tú vas manejando! ¡Con calma, mi hija! ¡O le bailan la dirección! ¡Se le bailan! ¡Ay, Diosito! ¡Man! ¡Ay, madre de mi alma! ¡Oye, mi hija! ¡Pues qué clase tomaste tú! ¿Qué es usted, güey? ¿Qué? ¿Usted es dormando? ¿Verdad que es un güey? ¿Quién, yo? ¡No! ¡El otro güey! ¿Cómo el otro? ¡No! ¡Digo! ¡No! ¡Usted no es güey! ¡Le va, le va, le va! ¡Ya! ¡Entonces! ¡Ya me ven! ¡Maldesando! ¡Babosote! ¡Usted! ¡Carón! ¡Carón! ¡Que de que! ¡Pues bájate! ¡Ah! ¡Te tengo miedo! ¡Te tengo miedo! ¡Te tengo miedo! ¡Te tengo miedo! ¡Pues bájate, güey! ¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate! ¡Porque me pegan a mí! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, mi hija! No lo voy a dejar pasar, ya me cayó un vuelo, ¡sabios! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Ay Diosito! ¡Así! ¡Así, vijita! ¡Así, así! ¡No, así no! ¡Ay, sargento! ¡Sargento, miren las barrasadas que va haciendo ese taxi! ¡Ahí te voy, ahí te voy, abuelo! ¡Ahí te voy, ahí te voy! ¡Míralo por donde viene mi taxi! ¡Cuidado! ¡Alcánselo! ¡Ché, ché, ché! ¡Alcánzalo! ¡Céreme! ¡Pues es que está frío! ¡Tenemos dos horas aquí parados! ¡Y no le tengo ordenado que me lo tenga siempre caliente! ¡Siempre listo! ¡Sí! ¡Pero están tres turnos de ocho horas! ¡Y siempre desmadan lo que yo siempre haré, hombre! ¡Ya, ya arrancó, ya arrancó! ¡Y ya paré! ¿Y qué? ¡Ya se largaron los del taxi! ¡Idiota! ¿Entonces la pago? ¡Uf! 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 ¡Ven de vuelta! ¡Ven! ¡Alto! ¡Ven! ¡Ven de vuelta! ¡Ven! Señores, este es un día muy importante para mí. Procederé a entregar las placas. Irán pasando conforme escuchen sus nombres. Por su excelente hoja de servicios, usted sale de la academia como subteniente de patrullas. Gracias, señor. Castro Ballesteros Clara. Subteniente de patrullas. Gracias. Rosas Espinosa Melquiades. Usted saldrá de esta academia... ...como policía de crucero. ¿Por qué, capitán? Mayor. Sí, sí, ese que es mayor, está usted bastante acabado, pero... ¿Somos varios los policías de crucero? Nada más usted, pero no se desanime. No se desanime. Usted nos muestra después su talento y va a ascender. ¿Por qué? ¿Por qué policía de crucero? ¿Por qué policía de crucero? El sargento López me reportó que su coeficiente mental es bastante bajo para ser patrullero. Policía de crucero. Policía de crucero. Policía de crucero. Policía de crucero, se ubicen como si está tendría mal. Permíteme, chamaco. Carbono. Quedadme. Que masculino. Oye, que tontas, que brilla tanto. No, hija no, no. Es que me siento mal. Pues, siéntate bien o marche. Ay. ¿Abelo, qué es? Es que me falta el aire. Ayúdenme, por favor. ¿Cómo no, pelanchito? ¿Qué pasa? Ismael, mi abuelito se siente mal. Ayúdame, hermano. Déjame solos, pelanchito. Despacito. Despacito. Don Rico. Tome su té de tila. Le hará bien. No. Gracias. Acuéntate, abuelito, por favor. Maldita. Cuide a mi nietecita. Que la quiero con toda el alma. Y es muy inexperta. No se preocupe, don Rico. Le prometo que yo cuidaré de ella. Abuelito. Perdóname todo lo grosero y desobediente que he sido contigo. Voy a cambiar. Voy a cambiar. Te lo juro. Te lo juro. No, hija. Tú nunca has sido mala conmigo. permíteme que te dé mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Abuelito. 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 Viejo. No me dejes, por favor. No te vayas. Abuelo, llévame contigo. No me dejes, por favor. No me dejes. No, gracias. Señor Teniente, tómese un chupito. No, no puedo. Estoy en servicio. Gracias. Busquédse la gorra. ¿Y así ya no está en servicio? Gracias. Gracias. Claro. Está muy suavecito, ¿verdad? No, 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 gracias, gracias. No, ya no, de verdad, sí, está bien, gracias. Si ya se quitó la gorra, ya no está en servicio. Además, en un momento como estos, no es posible desagradar a los leudos y al difunto. Ah, no, no. Ojalá que no se ofendan. No, no, no. Pobrecito don Rigoberto. Tan buena persona que eres. También se mueren los buenos. Milquiades. Ahora, ¿quién va a llenar el hueco que él dejó en mi vida? Pues si usted quiere, yo se lo lleno. Muchas gracias, Milquiades. Bueno, la verdad es que no es el momento para hablar de esto, pero yo quisiese, si se pudiese, que usted fuese mi novia. Y yo le daría protección y realidad, ¿no? Protección y cariño y amparo. Nada más para darme eso. Bueno, yo quisiera dar otra cosa, lo que le pasa es que, pues estamos rodeados, ¿no? Y además nos vaya a oír el difunto y usted sabe que Miluida es lo último que se pierde. Claro, Palanchita. Aquí el señor capitán se lo quiere dar todito. ¿Todititito? Todito. Hasta donde dice, vivo México. Ay, ¿qué quieres? Pues ahora sí no se la agarré. No, no, ni me la agarre porque ahorita usted tiene mano negra. Por el luto, por el luto. ¿No quieren un piquetito? No, yo no, gracias. Déselo a él. Pues a mí me da lo mismo. Sí, pero a mí no, gracias. Yo quisiese, si se pudiese, que me permitieran hacer un brindis por el difunto muerto extinto que en paz descanse. ¿Salud? ¿Pero cuál salud? Si ya está muerto. No, vive en nuestros corazones. Es más, yo quiero proponer hablar con Diosito para que le ordene a San Pedro inmediatamente que las puertas de la gloria estén abiertas cuando llegue el vehículo cadáverico. Salud. 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 Vieja, ¿qué sirvan las otras? ¿Tan pronto? No alegues siquiera sirva. ¿Sabe? La verdad me cayó muy bien este traguito. No voy a creer que yo soy de prisomano, pero a mí también me está veniendo bien. Oiga, ¿y mi abuelo verá con buenos ojos que estemos tomando en su velorio? Sí. Para que su abuelito se vaya al cielo, nos hacen falta guardias. Ah, no se preocupen. De eso me encargo yo. Agármela. ¿Ah? 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 Y no me cayó este cuarteto de mamarrachos. donde queda el panteón más cercano. No se preocupen. Subas con el difunto y mañana los dos los enterramos. Con permiso. La encidad. Yo quisiera que... si se pudiese, usted me aceptara... una pequeña contribución. Gracias. No me lo haces ahorita. Ya me las darás después. Gracias por acompañarme toda la noche, Melquiade. Pero estoy, ¿no? ¿Y usted qué... qué piensa ser ahora? No sé. Soletear el taxi que me dejó mi abuelito. No, pues está bien, nada más. Yo le voy a servir mucho porque... en mi crucero, cuando usted pase por ahí... tóqueme el claxon con amor y... ¡Mi vida! ¡Mi amor! ¿A chambear? ¡Chambiar! ¡Órale! ¡Vamos! Miren, 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 miren lo que va haciendo ese salvaje. ¡Ay, cáncelo, Baños! No, 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 me llamo Baños. Oye, Baños, por favor. En estos momentos cruciales, no me vengas a hacer con reclamaciones, mi salvador. ¡Ay, cáncelo! ¡Ay, miren, me arrancó a la primera! ¿Y ahora qué hago? ¡Alcáncelo, por favor! ¡Rápido! ¡Alcáncense, alcanx! ¡Déjame, déjame, 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 ya la vamos a alcanzar! ¿Por qué se para? ¿Por qué se baja de la patrulla, animal? ¡Bruto, bestia! ¡Súbase! ¡Se nos va a pelar! ¡Se nos va, se nos va, se nos va, se nos va! ¡Cuidado! ¡Vamos a chocar! ¡Sígala! ¡Ya entró el callejón sin salida! ¡Ahí la atrapamos! ¡Ahora sí está viejo! ¡¿Qué pasa por aquí?! ¡Esos niñeros! ¡Me viene persiguiendo la poli! ¡Denle la vuelta al carro y les doy una lana pa' sus chelas, ¿no? ¡Órale! ¡Ahora sí está viejo! ¡Por qué! ¡Por qué se oscurra de comerse! ¡Para que no se da cuenta que no puedes! ¡Eres astrosa! ¡Eto! ¡Ay, ay, ay! ¡Señor policemen! ¡Mariner! ¡Gendarme, hijo! ¿A mí? Señor, perdónese, me sé que le interrumpamos en su alimentación, pero queremos ver si nos puede informar dónde podemos encontrar un hotel barato. Barato. ¿Pero qué tan barato? Pues lo más barato que se pueda. Pueda. ¿Qué, ustedes no son de aquí? No, señor, veninos de Estados Unidos. ¡Son americanos! Mi país es tu país. Mi deuda es tu deuda. ¡No, señor! ¡Hacemos del campo! ¡Del campo! ¡Ah, se apellidan iguales del campo! ¡No, señor, campesinos! ¡No más que los finos de Braceros de Estados Unidos! ¡De allá venimos ahorita! ¿Qué les fue mal o qué? ¡Uy, señor, nos fue reti de la fregada! ¡Mal! ¡Nos trataron Riti mal! ¿Verdad? ¡Mal! ¿Por qué? ¿Qué les hicieron o qué? ¡No, pues nos agarró la migra! ¡La migra! ¡La migra! ¡La migra! ¡Migra, migra! ¡La mugre nos agarró! ¡Cochinos! ¿Cuánto tiempo tienes sin bañarse? ¡No, la migra! ¿Entiendes? ¡La migra! ¿Qué es? ¡Son unos desgraciados desalmados con nosotros! ¡Sí! ¡Andan vestidas de sí de policía mesmamente como tú! ¡Mesmamente! ¡Así como tú! ¡Altos! ¡Fuertes! ¡Bien uniformados! ¿Cómo yo? ¡De ojos azules! ¡Gueros, güeros! ¡Pero ser unos desgraciados! ¡Dinechos! ¡Idiotas! ¡Encían como ustedes! ¡Uy, peor! ¡Nos trataron Riti mal! ¡Nos echaron pa' acá patadas y nos dejaron entrar para allá! ¡Para allá! ¡Es que no traigan los papeles! ¡Papeles! ¡También se van así nada más a la ventona! ¡Hay que arreglar las cosas! ¡Hay que hacer las cosas como debe de ser! ¡No va con la ilusión de trabajar y ganar dinero! ¡Dinero! Bueno, y hablando de dinero, ¿qué? ¿Cuánto traen para solventar sus problemas? Pues... Nada más traen los dos dólares. ¿Dos dólares? Dos dólares. ¿Y ustedes quieren que yo los consiga hotel y comida por dos dólares cada uno? ¡No, señor! ¡Dos dólares entre los dos! ¿Verdad, tú? ¡Tú! ¿Estás igualado? ¡No! ¡Tus dólares! ¿Tú? ¿Qué dólares? Excuse me, man. ¿Cómo ves, señor? No sé, la verdad. ¿No han comido? No, señor. No hemos comido nada. No. ¿Con qué crees que andamos en la panza desde hace dos días? ¿Con qué andan en la panza? ¿Con un taco? No, señor. Con un canico cólico que ya ni lo aguantamos, ¿verdad, tú? ¿Cómo andas el cólico? ¡Cólico! ¡Órale! ¡Yo soy su padre! ¡Padre! Muchísimas gracias, señor. ¡Que así de usted lo bendiga! ¡Dile las gracias! ¡Gracias, señor cura, teniente! ¡Muchas gracias! ¡Dámonos, hijo! ¡Dafi! ¡Dafi! Y la puta. ¿Cómo? ¡Esjuéltame! El... ¡aaaa! ¡Vamos, ya! ¡Essuélteme! ¡Vamos! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Órale, mamá! ¡Órale! 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 ¡Orale! 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 ¡Mire! ¡Usted no se mete en lo que no le importa! ¡Ay, manita! ¡Este sátiro me tenía encerrada en un hotel! ¡Ay, desgraciado! ¡Mire! ¡Déjame explicarle! ¡Ya no le explique nada! ¿Por qué este desgraciado la convence como me convenció a mí? ¡Convencerme a mí este animal! ¡Rumín chamalidero, miseria humana, hijo de... ¡Mire! ¡Le voy a explicar! ¡Taxista! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Oh, bueno, bueno, ya! ¡Ya, bueno, perdón! ¡Ruletera! ¿Qué? ¡Yo la tenía viviendo en un hotel! ¡Pero da la casualidad! ¡Que ahí vivimos los dos! ¡Ella y yo! ¡Eh! ¡Uy! ¡Ah, ya entendí! ¡Ahora caigo! ¡Ah, bueno! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Sí, sí es cierto! ¡Ahí vivimos! ¡Pero no me deja salir! ¡Únicamente me quiere tener su vida sobre la loma de los disparos! ¿Usted soportaría esa vida? ¡Ay, no sé! La verdad, yo nunca he estado en la loma de los disparos! ¡Yo nomás he llegado a la loma de los suspiros! ¡Ah! ¡Mire! ¿Qué tiene de malo? ¡Oh, sí, verdad! ¿Verdad? Lo que yo digo, ¿qué tiene de malo? ¿Cómo la ve? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡A ver! Este, bueno, ¿qué onda? ¿Me van a emplear, sí o no? ¿Sí? ¡No! Espérate que se ríe en bola de güeyes. ¡Ah! ¡Yo ya me voy! ¡No se vaya, taxista! ¡No me deje aquí, por favor! ¡No, mi madre! ¿Y por qué quieres que no la deje aquí? ¡No, no me deje sola! ¿Con este? ¡Sí, con este! ¿Sí? ¿Quiere que me ponga en su lugar? ¡Sí, déjame! ¿Me pongo en su lugar y este me lleva a la loma de los disparos? ¿Sí? Y yo todavía no me estreno. ¡Con permiso! ¿Qué? ¡Pobrecita! ¡Quieto, Horacio! ¡Quieto! ¿Cuánto me cobra por llevar mi mercancía a la merced? Eh, pues... ¿Cuánto le han cobrado otras veces? Bueno, pues, cuando son decentes me han cobrado 300 pesos. Pero cuando son indecentes los desgraciados me han llegado a cobrar hasta 500. Bueno, pues, ¿qué le parece un 400 si va que chuta? ¡Oh! ¡Salió peor! Bueno, ¿qué? ¿Se va a trepar o no? Que yo necesito la chamba, órale. ¿Sí o no? Bueno, pues la necesito, pues póngase a trabajar. Pues por eso, no me quite el tiempo, ¿sí o no? Ya le dije que sí. Pues órale, ya, trépese. ¡Llévenme mis costales! ¿Qué? ¡Que me los suba! ¡Ay, pues si no soy cargador! ¡Pero le voy a pagar, ¿no? ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Cómo molesta, de veras! ¡Órale! ¡Ay! 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 ¿No sabe que está prohibido llevar bultos en lugares donde deben ir los seres humanos? Melgiades. ¿Qué cosa trae este? Déjemelo a mí, señorita. Yo conozco a estos desgraciados. Nada más andan sacando lana, ¿no? Pero yo ahorita le voy a dar su propina. ¿Qué tal? No, 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 espérese, señora, espérese. No, hombre, si somos ñeros. ¿Eso? ¿Cómo ñeros? Somos cuates. Somos cuates. Cuates, son los bueyes que andan juntos. Yo conozco a estos desgraciados. El otro día me robaron todas mis bayucas que tenía en Tepito. Que no, hombre, no fui yo, fueron mis jefes. Ah, sus papás también son policías, con razón. Pues de tal palo está la silla. Pero yo ahorita me desquizo, déjeme desquizarme con él. Déjeme, señorita. Por favor, déjeme. Ay, mi vida, sí se changui. Y no te puedo sobar. No, no, espérese. Él nos va a ayudar, señora. ¿Nos va a ayudar? ¿Ah, nos tengo que ayudar? Sí. Bueno, ok, lo que sea, pero apúrense porque vaya a pasar el jeep y a mí me tuercen. ¿Qué hay que hacer? Cárgate el bulto. Suba, señora. El costal, idiota. Mi comandante, estaba yo tratando de ayudar a esta señora. ¿Quién es esta señora? Bueno, es mi, esta, mi, es mi... ¡La esposa! ¿Mi esposa? ¿Mi esposa? ¿Tu esposa? Sí. No lo creo. ¿Verdad que no? No, no, ni yo lo creo. Bueno, más bien mi, mi madre. Sí, es mi madre, bohemios. Sí. Aunque lo dudes que sí tiene madre. Taxista. ¿Eh? Respeta a mi madre. Agarra el costal y llévese a mi jefecita a su sagrado hogar. Sí. Adiós, mijito. No vayas a llegar tarde. No sea que se vaya a enojar tu papá que es comandante y te metan al colabozo. No, no, no. A ver, déjeme pensar. Este, iré, si juro a la marquesa, le cobré un dos mil. Pero como en la conda está más pinchurrienta, pues, que sea una milanesa. Hecho. Abre su cacuelita, por favor. ¿Cómo no? Ayúdenme, taxista. Sigámonos. Con cuidado, por favor, son frágiles. Ay. ¿Qué, se van a cambiar de casa? Usted no haga preguntas y ayúdenos. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije, Ordóñez? Un contacto. ¿Qué es eso? No, pues, es que vengo camuflajeado. Camuflajeado, mi querida. Le estoy diciendo, idiota. Son contrabandistas. Ay, jefe. Qué buen olfato tiene usted, ¿eh? Bueno, con esa narizota, cualquiera. No, perdón, jefe. Perdón. Están medio pesaditos, ¿eh? Eso a usted no le importa. Le vamos a pagar, ¿no? Hay que atraparlos, jefe. Hay que atraparlos, claro. Sí. Claro. Ay, ay, sargento. Ay, sargento. Usted no rebuzna, no más porque no se aprendió la tonada. Ay, ¿cómo no? Mire. Ah, ah, ah. ¡Mágrate! ¿Qué es eso? Que no sea cuadradito. ¿Qué cuadradito? Ni que nada. Le estoy diciendo, no los vamos a perseguir. Porque hay que seguirlos para ver a dónde llevan el contrabando. Claro. Hay que seguirlos. Seguro. Ahorita vengo, jefe. ¿A dónde van? A seguirlos, jefe. En la patrulla. Entonces voy a prender la sirena, permítame. ¿Cómo que va a prender la sirena? A ver si cuenta, animal. Si usted prende la sirena, entonces ellos se van a dar cuenta de que los estamos siguiendo. Pícale, pícale. ¿A quién le pico? A Júñese, hombre. No, ya no, ya no está acá delante. Ya no cabe. A ver. A la patrulla. ¿Qué es eso? La sirena que se... ¡Andalte a ese nazi! ¡Andalte a ese nazi! ¡No, ya no! Oigan La policía nos viene siguiendo Y yo no quiero broncas con ella, ¿eh? Me van diciendo que traen en esos bustos tan sospechudos La muchacha parece desfiar Vamos a decírselo No es nada peligroso, hija Es payuca La traemos de contrabando Para que la vendan los cuates de la Mercedes, te pito Ah, y esto se la quieren quitar para quedarte con ella, ¿verdad? Sí No, pues ahorita me pelo Si la haces, te damos el doble El triple No, mira, escápateles y te damos 25 mil pesos ¿25 mil pesos? No, hombre, por esa lana hasta me pelo de casquete corto Vámonos, Horacio ¡Suscríbete con Coll 나�ji ¡Taxi! 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 ¡Ay! ¿Qué onda, tiburones? Oh, 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 Miss, ¿nosotros crees usted podernos llevar a la plaza donde están mariconachis? ¿Dónde están qué? A nosotros decirnos que hay una plaza donde cantan los mariconachis. ¿Dónde cantan los volteados? No, mariconachis son mexicanos con traje de chulo. ¡Ah! ¡Con traje de charro! ¡No de charro! ¡Con sombrerote! ¿Y que les gusta mucho tomar tequila grande? No, tequila grande no. Tequila grande. A mí no me cae ni maíz. ¡Es lo mismo! No, pues no es lo mismo. ¿No es lo mismo la carabina de Ambrosio? Que, a ver, Ambrosio, agárrame la carabina. ¡Oh, yeah, yeah! ¡A mí me sabe usted agarrarme mi carabina! ¡Qué carabina! ¡Ay, no, güey! ¡Triste pistolita de agua! No, 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 por favor, por favor. ¿Usted puede llevarnos, sí? ¿A dónde? ¡Ser lo mismo! ¡Ser lo mismo! ¡No, pues no es lo mismo! ¡No es lo mismo el mondongo de Tapachula! ¡Que tapatechula el mondongo! ¡Oh, yeah, yeah, yeah! ¡Cuérdate, güero, güey! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, por favor! ¡Yo quejarme en bajar de Estados Unidos es estarme diciendo palabras de insulto! ¡Ay, no! ¿Cómo va usted a pasar a qué nombre? Es que aquí le decimos güey a los chavos así como usted que son bien guapos, bien atractivos, bien simpáticos, rozagantes, llenos de vida. ¿Entonces yo ser güey? ¡Sí! ¡Venga, mis brazos, mis güey! ¡Oh, yeah, yeah, yeah! ¡Muchas gracias! ¡Que vive el güey! ¡Sí, que vive el güey! ¡Ok, ok, pero usted es el más güey que yo! ¡Eh! ¿Y tu, mamá, de tú también ser güey? ¿Y tu, papá? ¡Ah, no, no, no! No son güeyes, eso es mi mala onda. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¿Ustedes llevaronos a la closa por... ¿10 dólares? ¿Por 10 dólares? ¿Por 10 dólares? ¡Yes, yes! ¡No hombre, por 10 dólares los llevo hasta la arena! ¡Órale, trápense! ¡A ver, súbate! ¡Órale, la huella está en la huella! ¡Súbase, mi güero güey! ¡Oh, gracias, gracias! Oiga, señorita, tengo mucho frío, póngame la lumbre para calentarme, pero muy cerquita de este cuerpo mío... ¡Pelancha! ¿Y no sería bueno si nos fuéramos a tu casa un ratito para estar solitos? ¿Qué, te enojaste? Pues, ¿qué crees que es muy fácil entrar a mi casa así como así? Tú estás en la llave, ¿no? ¡No seas payaso! ¡Payaso! ¿Por qué no puedes entrar a tu casa si nos conocemos desde niños? Sí, pero no por eso vas a entrar cuando quieras. No te hagas. Entré cuando se murió tu abuelo, ¿no es cierto? Estuve todo en los venarios, el rosario, el velorio. He entrado cuando voy por ti. Entonces... La próxima vez que entres es porque ya tenemos una relación formal. Yo sí quiero casarme contigo, pero para eso primero... Primero me tienes que hacer la corte, conquistarme. ¡Ay, Margarita! Quería que contestaras esto. Me gusta como eres derecha y... Y así me gustas. ¿Sí? Sí. Amor, yo siento que me voy a entregar a ti un cuerpo y alma. Ay, sufrócame el cuerpo y luego me mandas el alma. ¡Ay, payaso! Oh, no te pongas ahí si estoy jugando. Mira, mi vida, yo por ti siento un amor como de... como gato. ¿Como gato, ma? ¿Qué pasó? No, mi amor por ti es como el del burro. ¿Como? Grande, fuerte y poderoso. Presumido. ¿Sabes qué, pelanchapo? Anímate, cásate conmigo. Pero dímelo en serio. Cásate conmigo. ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Ya no te apures y vamos a bailar! ¡Para mí! ¡Ada un bequita con que yo disponga! ¡El que se estufita me hace calorcito! ¡Mae, señorita! ¡Mírenle, propongo! ¡Y tiene gatito! ¡Quiero me lo presto! ¡Ándele, bonita! ¡Tené a su morrongo! ¡Tú solo ratito! ¡Melquiodes! ¡Modestamente! No, oye, en serio, ¿qué es lo que siento ahí? Pues es un pequeño adelanto del soldote que le voy a entregar a usted esta quincena. ¡Ay! Pues ya cobré. ¡Ay! 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 ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! ¿A qué me hiciste tomar? Estamos en abuso bailando y me llevas a Garibaldi. ¿Verdad? Tequila, mira cómo vengo. Sí, mi vida, pero yo quería que tomando tequilas, los sentimientos se aflojan. Pues a mí ya se me aflojó otra cosa y no es el sentimiento. No, no es que hay sentimientos que salen gota, gota. Mi vida, te quiero hablar en serio. Dime, ¿en serio? A ver, yo tengo un problema. ¿Tienes un problema? Un problemota. ¿Grande problema? Muy grande. En cambio, el mío es un problemita, pero a lo mejor te gusta ver. No, el mío, el mío sí es un problemón. ¿Qué te pasa? Me da mucha pena decírselo. Ay, dime, soy yo. Ay, mi vida. Es que hay donde me ves. Y aunque ya no soy una nena, soy señorita. ¿Mi vida? ¿Eres señorita? Soy. Te quiero. Eso no es problema, amor. No. Qué rico. Es el hombre más feliz de la vida. El policía más feliz de mi escuadrón, señorita, amor. Qué problema, hombre. Ese problema lo quito ahorita. Permíteme, tantito, vamos. Ay, no, hombre. Mira qué chistoso. ¿Qué? Este cuerpecito jamás, jamás será tuyo hasta que no me des el anillo. No, no. Es al revés. El anillo me lo tienes que dar tú. Con todo el respeto necesario. Mira. Borracho. Te salió la vulgaridad. Uno, uno, uno. ¡Paso! ¿Querías fiesta, amor, amor? Si tuviste fiesta. No, no. Yo estoy seguro que tú eres una mujer buena. Va. Una persona buena. Sí. Buena. Muy buena. Buenísima. Ay, mi amor. Me estás dejando al rojo mismo. Ay, ¿tú me quieres dejar como cautín? ¿Eh? Mira, vamos. Un... Un... Chiquitito, cuatro. Chiquitito. Mercedes. Sí. ¿Tú me quieres? Te quiero. Entonces... Por favor. Respeta a mí. Si te quiero, te lo respeto. No, pues ya me entregaste. Te quiero. Te respeto. Te quiero, te respeto, te quiero, te respeto. Te quiero, te respeto. Te quiero, te respeto. Ay. Policía. Ah. Entonces, ¿qué? ¿No? No. Ni por una feria. Ay. Eh. Policía. 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 Venga. Rápido. Venga. Los órdenes, señorita. Ay. Ay. Ayúdeme, por favor, señorita. Ay, por favor, no me digas, señorita. Soy señora. ¿Qué? ¿No se me nota? La asaltaron. La violaron y la embarazaron, ¿verdad? Ay, qué no. Los agarro. No, 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 señor. Simplemente que mi marido no está. Y yo necesito que me haga un favor. Necesito que me lleve al seguro. ¿Al seguro? Sí, al seguro. Oye, qué valiente. No, es ser valiente. Lo que pasa es que estoy bien fregada. Ay, 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 ay. Es que ya no aguanto. Ya no se puede, ya no se puede con los dolores. No, no, no. Ya no se puede. 500 por una. ¿A dónde vamos a parar? Dije dolores, no dólares. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Qué le duele? Ay, por favor, a ver. A ver, tómenme el tiempo, tómenme el tiempo. ¿Le tomo el tiempo? Sí, a ver cuánto tiempo. Bueno, pues van a ser más o menos como ocho meses, creo yo. No, hombre. Por favor, ¿qué hora tiene? ¿Qué hora tiene? Sí. Faltan diez. ¿Diez? ¿Para qué? No sé, nada más tengo el minutero. Nada más que... Ay, 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 ay. Qué bruto. Por favor, que me tome el tiempo. ¿De cuánto me duran los dolores? Ah, ¿de cuánto le duran los dolores? Sí, por favor. A ver, ¿qué le duela? Ay, ay, ay. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Perdón, perdón, señor. Señor, perdón. Ay, por favor. Ay, no, no. Es que ya no aguanto los dolores. Ay, ay, ay. Me viene, mire. Me duele aquí, 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 aquí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Miren cómo se mueve. Ay, no. Ay, 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 ay. Pero si nomás se nos estaba saludando, señora. No quiero que salgan nada. Ay, por favor. Ay, es que ya no aguanto. Ay, se lo juro. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, oiga. Ay. Salud, señora. Ay, 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 ay. Ay, por favor, ayúdeme. Por favor. Ay, 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 ay. ¿Qué hago, señora? Deténgame, deténgame. ¿Cómo lo voy a detener? Usted no ha hecho nada, hombre. Ay, por favor, deténgame. ¡Policía! ¡Policía! Ayude a su esposa. Va a ganar mi esposa. Yo ni la conozco. Ay, protéjame. No protejas solo. Ya está grande, señora. Desgraciado. Ay, oígame, pero que no me va a ayudar. Que no le voy a ayudar nada. Yo no la quiero ni ver. ¡Sí, chico! Por favor, ayúdenme. Que no quiero ni ver nada en mi vida. Ya, ya me cayó gorda. ¡Paquetón! ¡Paquetón! Debería de darle vergüenza, oiga. ¡Ya, su vieja suya! Miren nomás. El clásico macho mexicano. A la hora del agasajo. Ajá, sí, ¿verdad? Y luego no quiere cumplir con su deber. ¿Qué deber ni qué nada? Oiga, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cinco minutos y ya, lárguese. Ay, por favor, un sanatorio, un sanatorio. ¡No, mi sanatorio! ¡A paz, la salva, señora! No quiero preparar. Ay, mi vida. ¿Qué sanatorio le tiene este sinvergüenza? Mi vida obliga a que lo lleve a sanatorio. ¡Que la lleve a sanatorio! ¡¿Por qué lo voy a llevar si no es mi esposa?! ¡Ay, por favor! ¡Aaah! ¡Lo voy a negar! ¡Ay, ay, ay! ¡Una ambulancia, por favor! ¿Verdad que una ambulancia... ¡Váyanse, mi pedero! ¡Aaah! 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 ¡Muy bonito! Todavía no nos casamos y ya me andas engañando, ¿verdad, imbécil? Mi vida, mira, la verdad no es lo que parece. Lo que usted es que esta señora y los... y... y... Además, te explico que no me insultes delante de estas personas. ¿Por qué no? Pues por... 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 por respeto al uniforme. O sea, el uniforme sí lo respeto. Al que no respeto es al pendejo que está dentro del uniforme. ¡Ja, ja, 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 ja. Ay, ya no aguanto, ya no aguanto, ya no aguanto, ya me andas, ya me andas, ya me andas, ya me andas. ¿Ya le andas de la pipí? Mi vida, por favor, está embarazada. Ah, yo creía que tenía hidropestia. Vamos, vamos a llevarla. Súbete al taxi con el y yo manejo. Ándale. Ay, no, no, no. ¡Bórrele! Ándale, señora. Ay, Dios. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay. Las patas pa' allá. Las patas pa' allá. ¡Ay, güey! Fíf. 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 Mi vida, dile por favor que absorba ¿Cómo que absorba? Sí, sí, haz de cuenta que tiene un copote en la boca Y que absorba para que no se le salga el sorbete ¿El qué? El chamaco El chamaco Ay, es que ya no aguanto, ya no aguanto Mi vida, pasate los arcos, por favor El jefe, mire Hay un taxi manejado por un policía borracho No, no, es el taxi Es el taxi de esa ruletera desgraciada Que no me deja dormir Ya la sueño Alcánsela, sarcasto, alcánsela Óigame, ¿a dónde va, idiota? Alcánsela en la patrulla Doctor, un doctor Un doctor, por favor Doctor, un doctor, por favor Es una memerja Doctor, doctor A mi señora Por favor, ayúdenme ya Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Por favor Con cuidado, eh, con cuidado Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, no puede Ay, pobre señora Ay, mi amor Espérame aquí Yo ahorita regreso No te tardes ¿Qué pasa, sargento? ¿Por qué para las... ¿Qué pasa? Miren, nada más, hombre Pues, maneja como diablo, hombre Ya los tenía yo en la mira Ya los tenía No, no me digas Se lo perdió ¡Lo perdió! Pues, ahora el que voy a tener arrestado Durante siete meses es a usted Mi amor Mi amor Ya, mi vida Ya, ya Fue niño Fue niño Ay, Dios mío Buen niño Lo que siempre soñé, mi amor ¿Qué nombre le pondremos? Como tú, Melquiades Melquiades Tú, Melquiadito Ahora te tienes que cuidar mucho, mira Tienes que subir las escaleras para atrás Despacito, ven, hazlo, me liquito Esa vez, venga Venga Y cuarenta días me espero Cuarenta días me espero Oye, idiota Yo creo que así Yo no soy la embarazada ¿Entonces qué? La vieja panzona La panzona Toma No 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 Súbase A la patrulla ¿Por dónde se grabó? Ah, ja, ja Por la avenida ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Eh? Pues, no, no me digo que me subiera la patrulla Sí, pero mamá, mejor Ay, ay, mis nalquitas, mis nalquitas Ay, ay, ay ¡Más de ley! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué? ¿Chambeando? Sí, mi vida Mira lo que te traje de regalo ¿De regalo para mí? Sí ¿En serio? A ver A ver Prendelo Ahí está ¿Eh? ¿Qué tal? Dale, padre Ya me voy a trabajar Párale Gracias Nos vemos, ¿eh? Bye ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Que qué está huyendo con esto? Eh, por ahí, oigo, las órdenes de la central ¿Las órdenes de la central? Sí, sí, por ahí estás, oigo ¡Las órdenes de la central! ¿Y desde cuándo da órdenes de la central? El cantante se riego tomar A ver Véjame, jefe Oiga eso ¿Qué le parece? Óigame ¡Firmes! ¡Firmes! ¡Arcanto! Jefe Dígale aquí al 14.225 Que se presente arrestado por 48 horas ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste lo que dijo el jefe? Que te presentes mañana Arrestado por un mes Y que ya no eres el 14.225 Ahora eres el 639 Y no más por güey ¿Eh? ¿Qué onda? ¿A dónde lo llevo? Con usted al mismísimo fin del mundo, mamacita Oh, que a dónde quiere ir Pues un hotel Pero contigo, mi reina Mira, no me esté molestando, eh Porque yo sí le voy a dar una patada Ya sabe dónde Ay, así me gustan las potrancas Cerreras pa' poder avanzarlas Bueno, ¿qué onda? ¿Dónde lo llevo, qué? Pues un hotel Pero quiero uno que no sea Pues ni muy caro Ni muy barato ¿Y para usted qué es caro y qué es barato? Bueno, mire Llévenme al que quiera Pero eso sí Que sea barato ¿Le parece bien al camino real? No, hija Para tu carreta, huerja Hombre, por poco me da un infarto Bueno, entonces súbase Yo lo voy a llevar a donde yo quiera Órale Súbase Anéle Así Yo el... Ay Bien nomás Qué buenas piernas Bueno, ya, súbase Ándele Órale Me cae que a ti sí te daba yo hasta 5 mil chuchos 5 mil chuchos Ay, no me haga reír que tengo boquera ¿Qué tal si le llegamos a los 10 mil? Ah, bueno, así ya cambé Que sea la cosa ¿Entonces qué? ¿Te bajas conmigo aquí en el hotel? No ¿Por qué? Porque es un poquito lo que ofrece Digo, ya no me sigas diciendo tonterías Porque a lo mejor si me sigas subiendo la tarifa me convence No, no te preocupes Ya no te voy a subir ni madre Qué bueno Con lo que te ofrecí Pues ya va muy bien pagar una chafireta Ya llegamos A che reón ¿Qué hubo la mil que haces? ¿Pues qué te pasa? Sí Pues que tengo que presentarme arrestado ¿Por qué? Por Rigo Tobar ¿Qué? Los agarraron fumando Qué bueno que lo veo Se ha presentado usted voluntariamente Y con las pruebas del delito Cabo A la orden, señor Arrésteme a este policía por 48 horas Por faltas al reglamento interior de esta honorable institución De acuerdo Ahora sí Se va a suceder a pasar 48 horas bailando Mi amor Mi cielo, mi vida ¿Qué te pasó? ¿Otra vez la muela? No, no Estoy arrestado Y nadie lo va a salvar esta vez de su arresto Señor Señor Yo soy cabo Ah, entonces usted es mi cabo Como usted mande, señorita Aparte del viejo gordo sangrón este ¿Quién tiene más poder aquí? El señor comandante Pero no importa que lea de usted a quien sea Nadie lo va a salvar del arresto Ni el juez, ni la suprema corte de justicia, ni el comandante ¿Qué pasa? ¿Quién me busca? ¡Madrino! ¡Belanta! ¡Madrino! ¿Pero qué rayos haces aquí? ¿No lo vas a creer? Me metí a la policía y ahora soy comandante Pero si cuando me llevaste a bautizar Nomás eras un pinche borracho Oficial ¿Qué pasa aquí? ¡Nadame, mi amor! ¡Nadame, comandante! A ver ¿Quién va a bailar 48 horas, eh? ¿Eh? ¿Yo? ¿Quién va a tener un sirenito chato? ¡Ándeme! ¡No! ¡No! Que te vaya bien, mi amor Y ya no estén metiendo en líos, ¿eh? Si yo no me meto en líos, tú eres la que me metes ¡Ah! Ya, bueno, no vamos a discutir Écheme mi bendición A ver, primero yo ¡Quítese la gorra, güey! ¡Tostados de pata, ¿verdad? ¡Otra vez camarones, con chiste! ¡Adiós, mi vida! ¡Taxi! ¡Diobo! ¿Está libre, joven? Sí, talad Oye, mija, pero te vas voladísima Porque tenemos mucha prisa ¡Échame a rayos! ¡Gracias! ¿Abusas con esas, eh? Porque eso se pega ¡Ah, sea payaso! ¡Ay, los vidrios! ¡Dónde leen! ¿Qué onda? ¿Dónde las llevo? Por lo pronto, llévanos en su gente Simón Oigan ¿Y ustedes en qué chambean? Somos ruleteras Son ruleteras ¿Son ruleteras? ¡Claro! ¡Dale, ¿a poco son igual que yo? ¡No! ¡Misclis! ¿A poco tú también eres ruletera? ¡Clarín Jordan es! Tú deberías de vestirte como nosotras ¿Y pa' qué? ¡Ah, pues pa' tener más pegue! ¡Claro! Pues, ahí donde me ven Yo también tengo mi pegue, ¿eh? A mí se me suben un chorro ¡Ay, pues a nosotras también! Pero no creo que tantos como a mí Yo a veces, a mí se me suben hasta 25 clientes ¡Ay, qué bárbara! A mí se me suben 5 y quedo para el arrastre ¡Ay, yo con 3 es suficiente, eh! Oye ¿Y a poco trabajas de día? Pues de día y de noche ¡Ay, pues corazón, aguantas tanto! Nosotros en el día casi no hacemos nada Nuestro fuerte es en la noche No, pues a mí mi fuerte es en la mañana ¡Ay, en la mañana qué te liga! Puros cargadores ¡Ay, qué marco, guácala! ¡Qué horror! Pero sí los bañas primero, ¿no? ¡No, hombre! Esos siempre más mugrosos pagan mejor A ver que yo nomás le pongo los cien en la nariz Me persino y me los echo ¡Ay, qué simpática eres! Oye, déjanos aquí, por favor, ¿no? ¡Cómo no! ¿Cuánto te debemos? Como son carnavalas, que sea un 500 Ya va Oye, chava, mañana tenemos un reventón aquí en el departamento ¿Quieres venir? Clarín ¡Qué las invitadas! ¡Órale! Oigan, ¿y qué puedo traer a mi galán? ¡Ay, claro, mujer! Mira, este es el edificio En el cuarto piso En el departamento 401 ¿Vienes? Casi 100 unos Sí Pero tienes que aprenderte la contraseña, ¿eh? ¿Sí? Sí, es bien fácil, mira Hilos cual bola de pelos Pelos cual bola de hilo Un kilo de 50 kilos de pelos Regados por todos los suelos Me lo repite, por favor Vámonos Vale Hilo cual bola de pelos Pelos cual bola de hilo Un kilo de 50 kilos de pelos Regados por todos los suelos ¡Está re fácil! ¡Sí, va fácil! ¡Órale! ¿Ya vienes? ¡Ya va, Marrabás! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Aunquitos! ¡Bye! ¡Bye! ¡Juta mierda! Hilos cual bola de pelos Pelos cual bola de hilos Un chingo de cocodrilos Nadando entre purititos pelos ¡Qué gacho! ¡Quieta! ¡Súbe ese taxi! ¡Ole bueno la tapa de los sesos! ¡Ándale! ¡Vete por acá! ¡Ándale! ¡Vamos, más rápido! ¡Pero cuáles más rápido! ¡Ya no puedo! ¡Ya tengo puesto todo el acelerador! ¡Ah, qué acelerador! ¡No corras, Horacio! ¡No corras! ¿Qué? ¿Qué dijiste? Estoy cantando una canción En el pueblo que se va ¡No corras, Horacio! ¡No corras! ¡Estos jueces y amigos Quieren matar! ¡Oyeme, oyeme! ¡Espérate! ¡Ya vas a más de 100 kilómetros por hora! Bueno, ¿qué te quieres lucir, pincho Horacio? ¡Compista, sigue ese taxi! ¿Qué le sucede? Mire, alcanza aquel taxi Aquel taxi, por favor, alcáncelo Es de mi novia Yo creo que algo le pasa porque Pasó ahí cerca de mí No me meto en la madre Atención, radiotaxis que circulan Por la calzada de Miramontes Sigan al taxi 17195 Que fue secuestrado por unos maleantes ¡Espérate! Estamos en un callacón sin salida Ya no cerraron la calle los taxistas ¡Bájate a la vieja, hombre! ¡No quiero morir! ¡Por favor, no quiero morir! ¡Cállate la comida! ¡Alto! En nombre de la ley Cualquier albur puede ser usado en su contra ¡Trae la pistola al revés! ¡Fue! ¡Compañeros! ¡Estos son los güeyes que nos asaltan! ¡Cállate! ¡Ahora me escogáis a esto! ¡Ahora me escogáis a esto! ¡Dale Dios! ¡No, mamacita! ¡No, no fuimos, mamacita! ¡No, no, no! ¡Cuatro muevas! ¡Sanile, ya no he escuchado! ¡Órale! Tranquila, mi vida ¡No, no, no! Mira, mira, yo creo que para que trate de peligros debes de pues de meterte en un sitio de taxis en vez de andar boleteando en la calle así nada más Fíjate que la neta yo creo que sí tienes razón ¿Sabes qué? Que ahorita mismo me voy a ir a un sitio de taxis que ya le tengo echado el ojo ¿No te vas a quedar tu harta? ¡Anda, payaso! Oye, mi amor ¿Dónde te dejo? Ah, pues aquí en el metro ¿Aquí pasando esta? Sí, mi cielo Cuídate, Cosi Pues sí, sopórtate bien Ay, mira No me engañes con las policías, ¿eh? ¿Aquí estoy pasando, mi amor? ¿Aquí? Aquí me erodio Eso Me voy, Cosi Yo voy tarde No, no, si no, no me voy Ahí nos vemos Nos vemos, que te vaya bien Ay, el garrote, el garrote Se atoró Bye Esa es mi buen ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Oye, le quería preguntar Este, ¿qué se necesita para pertenecer aquí al sitio? Oh, pues es bien fácil Nada más me llenas de estas formas Me pagas cinco mil chuchos Y luego, luego te damos tu tarjeta ¿Eso es todo? Es todo Dale, pues ya vas, Barrabás Pues ya vas, por abajo, por delante y por detrás Te lo pico a ti ya, Tomás ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te ha llevado, ¿eh? Nora, como dijo Blas, tú ya es Blas Nos vemos, gracias, ¿eh? Nora, ya sabes Aquí estamos Ándele Hey, ustedes Los raros Vengan, aquí es la fiesta Ay, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Buenas Eh, yo me llamo Melquiades y ella se llama Pelancha ¿Pelancha? Sí Yo soy Catarino, pero todos mis amigos me dicen Cati Sí Al ser Cati lo rube Bueno, bueno, ¿me pueden dar la contraseña, por favor? ¿Es necesaria? Ay, claro, la contraseña Se nos puede meter un pinche policía Ay, te hablan, mi vida Eh, tú te las hablas, mi vida Este, ah, ay Eh, hilos cual bola de pelos Pelos cual bola de hilos Se me enredaron los hilos y se me salieron muy... Ay, 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 ay Eh, perdónelo, se le enredaron los pelos Se le enredaron los pelos, hija Ay, bueno, bueno, pelos más, pelos menos ¿Verdad, mi vida? Mira, mi vida Bueno, pero pasen Vamos todos como elefantitos Creo que es que el muchito va a ser Mira, mira Mira, me pediste medias de seda Pero como no hay, te traje calzones de hule ¿Y a ti? No, yo hace mucho que ya no me hago Ay, qué simpático Bueno, los dejo en su fiesta Ay, pero qué pareja tan rara ¿Rara? ¿Por qué? Ay, pues tan anormales, ¿verdad? Bueno, ya saben, los dejo en su fiesta Pueden hacer lo que quieran Mira, qué cuero de chava De mi numerito Ay, 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 ay Bueno, que me acuerdo Pues qué chistecita me invitaste Qué buenas amiguitas tienes A mí me invitaron ellos Yo no sabía que era una fiesta tan gacha Pues más que gacha, pero es ahí Mira, vamos a ver una cosa ¿Qué? Mi amor, ya estamos aquí Vamos a divertirnos Como que Como si fuéramos de mucho mundo, ¿no? Muy acá Y tú, tú, mi floja Que te digan, diles que sí Ya les digo que sí ¿Qué? ¿Un voladito? Ya va Águila De modo, nena Perdiste No sabes enojada, pero creo que ya ligué Hola Hola Ustedes como Katherine, ¿verdad? Y tú como yo Sabes que eres muy bonita Pues para ser del país no soy tan peor Oye, chamaco, ¿qué? ¿Yo no te gusto? ¿Tú? Ni para cargar bultos Bueno Salud Salud Que se diviertan Gracias, mi charro negro Es cash Es cash, es cash ¿Qué es eso? Es cash, las espuelas ¿Estás regrues? ¿Estás onda, eh? No, nomás tú corres peligro, mi amor ¿Ah? Por lo que estoy viendo el personal Yo también Vamos a una cosa Vamos a divertirnos Pero abusados Los ojitos bien abiertos Y nalguitas a la pared Sí son, ¿verdad? Sí, sí son Indiscretamente vamos a salir, ¿no? ¿Pero por dónde? ¿Pues que no ves la puerta como está? ¿Llena de marcianos raros? Pues vamos a esperar A que estén entretenidos, ¿no? Bueno ¿Qué pasa con ustedes? ¿Eh? ¿Aburridos? Nada Y mi fiesta no quiere que esté aburrida ¿A bailar? Vente Vamos a bailar De mundo, de mundo ¿Me llevas o te llevo? No, ya me llevo ¿Y tú conmigo? Preciosa Yo no soy de mundo ¿Qué importa? Espere Ay, no me he apretado la cintura, hombre ¿Por qué? ¿Estás embarazado? No Es que toda la noche la ve mi uniforme ¿Uniforme? Es que soy enfermera Ay, me he apretado Oye, guapa ¿Y tienes macho? Macho menos Me refiero que si tienes pareja Sí, es el sí Que está bailando con Katy Sí, muy simpático No, no, no Yo digo que si tienes Bueno, tú sabes a lo que me refiero Y que si tienes Hembra Sí, ayer me regalaron una perrita ¿Cómo una perrita? Mira, me refiero que si tienes sed Ay, qué poca madre me ha sacado el aire Bueno, yo sé lo que te digo Deberías entrarle a eso Ay, no, Dios mío Uy, se gana mucho dinero Ay, no, pero yo soy muy floja Bueno, mira Te mantengo ¿Tú? Sí, ya sé ¿Cuánto me darías? Uy, te daría Te doy la mitad de todo lo que me hice Si te hace poco No, se me hace ancho Ay, ya, ya Por favor, esta fiesta está muy aburrida Vamos a divertirnos Acérquense Vamos, vamos a hacer una rueda Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Silencio, por favor Vamos a pedir Que nos baile Candy Y Risa Mira, mi vida Estas monas fueron las que nos embarcaron Para la fiesta Sí, y ten cuidado Porque ya se anda robando los vestidos Y anda en fondo la vieja Chale, pero nosotros no bailamos de gorra, ¿eh? Así es que la lana Sí, porque de aquí nos vamos a De vacaciones a Cuernavaca O sea, ¿no? Hay que... La lana, ahora ¡Venga, le vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, shit. Muchos, quiero ponerle una cosa. No, no, esta pieza la veo ya muy aguada. Yo pongo como dice casi, háganle una rueda y yo me encuadro mientras a ustedes me vayan. No, mi vida, no te encuentres. Yo me encuadro. No te encuentres. ¿Por qué no? Estamos cansados de ver miseria. Bueno, 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 mi vida, lo hago por negocio para que me avienten dinero, hombre. Ah, es por negocio, sí. ¡Ay, música, música! ¡Ay, renúndenle la ley! ¡Quieto, todo el mundo, no se muevan! No, no, no. ¡Vamos, se creen! Usted, sargento, a ver que están fumando esto. ¿Pero qué, mixtecito, me invitaste? Mi vida, ¿qué hacemos? Pues un licuado. Pero con huevos. Eso necesitamos, ojalá. La puerta es servicio. No, 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 no. ¡Ustedes, ándale! ¡Vamos! ¡Qué barba la hand, filly! ¡Vamos, cariño! ¡Así, ándale, ándale! ¡Vamos, cariño! ¡Vándale, ándale! ¡Vándale, ándale! Oiga, 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 oiga. ¡Oiga! ¿Quién lo invitó? ¡Déme la contraseña! ¿La contraseña? ¡Aquí la traigo! ¡Ay, encima! Usted no sabe de quién soy hijo, ¿eh? ¿Cómo no? Usted es un hijo de... ¡No, cuéntame! ¡Amina! ¡Amina! ¡Pásame! ¡Qué friega te voy a meter! ¡Ay, promesas! ¡Docchi! 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 ¿Qué onda, chavita? ¡Docchi! ¡La madre! ¿Dónde dejó a Popeye? ¿Por qué? ¿Qué, no es Olivia? ¡No! ¡Yo me llamo Cukis! ¡Y estoy perdida! ¡Ah, caray! Yo sabía que había un niño perdido, pero no sabía que había una niña. ¡Sí! ¡Mi papi me trajo a pasear al parque! ¡Y se me perdió! ¡Ay, pero ya no llores! ¡Oye! ¡Y dime cómo es tu papá! ¡A lo mejor yo lo puedo encontrar! ¡Está alto! ¡Guapo! ¡Un poco enojón! ¡Pero se me hace que se me perdió Adrede! ¿Adrede? ¿Cómo crees, niña Adrede? Bueno, a lo mejor sí estás tan fea que yo creo que es pinche padre desnaturalizado. ¡Pobrecita! ¡Cálmate! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Pobrecita! ¡Ya, nena! ¡Ahorita lo vamos a buscar! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Chiquita! ¡Caballerito! ¡Hágame favor de soltar eso! ¡Sin la madre! ¡Los marcianos llegaron ya! ¿A dónde llegaron? Y encima habla la fregadera. ¿Ah? Se refiere usted a mí. No, no soy marciano. Soy de este lugar. ¿Ah, sí? Exactamente. ¡Es mi papá! ¡Papito! ¿Es tu papá? ¿Esta cosa es tu papá? ¿O no queda alto, guapo y esbelto? ¡Ay, sí! ¡Y es guapo! Usted debe pensar que soy chaparro, pero no. Soy compacto. ¿Como el Volkswagen? ¿Y también trae su motor atrás? Eh, mire usted, yo soy deportivo. ¡Sí! Tiene su llanta ancha, su quemacocos. Sí. Y mi palanca al piso. ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, ya no insulte a mi papi! ¡Cámate! ¡No me grite, pinche pollo de la Conasupo! ¿Qué es eso? ¿Pero qué insulto para la Conasupo? ¿Cómo le dices a mi hija? ¡No! ¿Pues que ya no la ve? Está tan placa, tan placa que cierra un ojo y se disfraza de aguja. ¡Ay, no, no! Se pagan un veinte y le sobran quince centavos. No, mire, quiero decir una cosa. Mi hijita está así porque no se parece a mí. ¡Salió a su madre! ¡Ay, pues cuando no tengan ganas de hacer las cosas, mejor no las hagan, eh! ¡Papá, nos está insultando! ¡Cálmate, cálmate! Eh, mire, le voy a explicar, pequeña jovencita. Nosotros estamos así porque somos la muestra de la situación nacional. Juta, pues que ha molado está el país. No, no, es que te ha molado, son las altas y las bajas. Y a usted le tocó las bajas, ¿verdad? ¿A mí? Está tan enano que las orejas le huelen a patas. Y aquí la calavera del consultorio, si no se sabe regresar al panteón, pues que no se salga. Bueno, ¿y qué? ¿A dónde los voy a llevar? ¡Ay, no! Nada más veníamos a pasear al parque. Exacto, sí, vivimos enfrente de todos, ¿verdad usted? Creíamos que quería usted platicar con nosotros y por eso le estamos atendiendo. ¡Ay, mire qué mono detalle! Pues como dijo Fran Sinatra... ¿Qué dijo? Los dos... ¡Tratratratratratra! ¡Tratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratratrat Estoy refiriendo a las almas, Alejandro. Méndiga ruletera, poca ropa, hasta que te agarramos. Eres el enemigo público número uno. Ahora sí, se acabó el andarte persiguiendo por toda la ciudad. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te voy a quitar la licencia. Y te vamos a quitar el taxi. No, no te angacho. ¿Luego de qué me mantengo? ¿Luego de qué? Pues estás bonita, ¿no? Te puedes dedicar al talón. ¡Orden! ¡Orden! Esto no es forma de tratar a una dama. ¡Cállese, el policía! ¡Ex policía, chamaco! ¿Qué no ve? Oficial. Arreste a este sargento por irrespetuoso. Y se lo pela. Aquí. Así, mi comandante. Sargento. Comandante. Arreste a este oficial por idiota. ¡Métase a la patrulla! Sí, sí, sí. A mí no me gritsé que tú también estás arrestado. Ah, pues sí, ¿verdad? ¡Métase a la patrulla! ¡Mi amor! ¿Qué tal estuve? ¡Qué cambiada estás, mi cielo! Mi vida, la banda la atrapé. La atrapamos. Me dieron muy buena lana y me ascendieron. ¿Cómo la ves, eh? Muy bien. Pero tienes razón los pitufos. ¿Qué? Eres un peligro manejando la ciudad. Así es que dejas de ruletear y te me compras un traje de novia. ¿Traje de novia? ¿Para qué? Pues no me voy a casar contigo vestido de bombero, ¿verdad? ¿Qué es lo deumbero? Bueno, ahora yo voy a casar contigo. ¡Cállate! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!